Un día abro un periódico y entonces leo en el periódico, está haciendo una huelga de hambre un militante, autor de novelas en París para que le den reconocimiento de exilio, le permitan exilarse y entonces llegó con un, cuenta la crónica periodística con una garrafón de agua y traía dos novelas de Paco Taibo y puta yo estoy en México y digo, ¿qué es esto? Y me pregunto, su nombre de pluma es Yasmina Hadra y digo, ¿quién es? Y me descubro que están a punto de publicar y salen las primeras de sus novelas, la primera, Morituri, la leo y digo, ¡ay, güey! Esto es un novelón y me dedico a buscarlo. Lo encontramos y lo llevamos a Gijol y nos vemos en el aeropuerto y yo dije, yo creí que Yasmina era un hombre de mujer y no, me encuentro con el comandante Mohamed Moulesoul, ex policía militar argelino, que había escrito una novela fascinante, fascinante, a la que siguen dos más hasta construir lo que se llama la trilogía de argel y escribía novelas policíacas y nos dio mucho gusto conocernos. ¿Tú tienes la versión de este principio de la historia? ¿Quieres hacer la versión de esta primera parte de la historia? No, prefiero que la hagas a mí mismo. ¿Prefieres que la hagas tú mismo? Y entonces en Gijol empezamos a leer sus novelas y se vuelve uno de los éxitos de la literatura policíaca de esos momentos. ¿Qué tienen las tres novelas de arranque de Yasmina? Tienen básicamente una aproximación muy notable, que es el personaje que investiga, el policía que investiga, se ve atrapado en las tres novelas en una contradicción insalvable, que es, enfrenta a un gobierno corrupto, autoritario, represivo, del que él sin querer forma parte y simultáneamente tiene enfrente, como grandes enemigos, a uno de los fundamentalismos más salvajes y reaccionarios que ha producido el mundo islámico, a un fundamentalismo de pistoleros, de gansterismo reaccionario, de militantes que arrojan ácido a una adolescente porque lleva una minifalda, regresivo, y entonces las novelas se mantienen siempre en la tensión de va a poder ante esta doble contradicción resolver el problema. Las tramas policíacas son muy sólidas, pero además de eso el retrato de una sociedad muy terrible, muy difícil, resulta angustiante. Al paso de los años nos conocimos, interactuamos en festivales, conversamos, discutimos, y luego aparece otra nueva faceta, que es después de la trilogía policíaca empiezan a aparecer novelas suyas donde retrata dramáticamente las vivencias del mundo musulmán dominado por el fundamentalismo. Los pájaros de Kabul, una novela donde un doctor de repente descubre que su esposa se puso un cinturón de bomba y se inmoló, y nunca había notado que había detrás de ella esta tentación, que resultan novelas extremadamente angustiantes. En un mundo en el que es difícil entender, donde la bipolaridad, Estados Unidos, fundamentalismo, es una bipolaridad en la que uno no quiere tomar partido, no quiere decir estoy a favor de los proyectos imperiales norteamericanos, y eso significa que estoy en contra, y uno tampoco quiere decir estoy a favor de personajes que decretan que la verdad exige el ajusticiamiento público de sus enemigos, que limitan los derechos básicos humanos de los lugares donde medio gobiernan o gobiernan. Navegar en estas salas tomando partido y sin tomar partido polarizante, que te obliga a decir estoy con estos y contra estos, resulta un ejercicio intelectual al que la literatura ayuda y apoya fuertemente. La última novela que caí en mis manos era todavía más sorprendente, y estoy esperando las que van a salir ahora en Guadalajara. Ya hice mi cochinito. Es una novela sobre los últimos días de Gaddafi y la dictadura de Libia, nomás que decidió contarla desde el punto de vista de Gaddafi. Yo siempre he pensado que las novelas de dictadores, sean cuales sean, las novelas sobre Santana, las novelas que adoptan el punto de vista del dictador, tienen el enorme riesgo del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es esa enfermedad psicológica que ha sido definida por psiquiatras, en la cual el secuestrado empieza a entender a sus secuestradores e incluso a estimarlos. Y entonces escribir una novela sobre un personaje complejo como Gaddafi era bien complicada, pero además una novela extraordinariamente informable. Al final quedé fascinado, desconcertado, pero más inteligente de lo que era. Si la literatura tiene como función fundamental entretener, divertir, apasionar, informar, desconcertar, descolocar al lector, privarlo simultáneamente de la comodidad de la lectura y al mismo tiempo darle el placer de la lectura, lo había logrado conmigo. La novela de Gaddafi me dejó desconcertado, pero desconcertado muy positivamente. Ahora sabía más de lo que sabía antes. Y cuando dices sabes más, no solo te refieres a información fáctica, te refieres a información sentimental, a emociones, a comprensión de la complejidad del mundo en el que vivimos. Tengo que confesar sin ningún problema que estoy con uno de mis autores favoritos. Con ustedes el comandante Mohamed Moulesoul, también conocido como Yasmina Hadra. Gracias. Buenas noches. Estoy muy contento de regresar a México. Es una ciudad donde he vivido con mi mujer y mis hijos. Hace 17 años. Y adoré este país. Y amé su pueblo. Para mi historia, fui soldado de... Por nueve años fui soldado. Para que la gente pueda comprender que no me he engañado en la armada, pero es mi padre quien me ha metido a la edad de una institución militar. Debemos entender que no es él el que se metió en el ejército. Es su padre que lo metió al ejército. Algeria venía de salir del colonialismo. Y su papá era oficial del ejército nacional. Y en 1964, dos años después de la independencia de Algeria, su papá quiso ofrecer un regalo a la nación. Y era él el regalo. Y no le preguntó su opinión. Pero yo había nacido para escribir. Porque descendo de un linaje de poetas en el Sahara. Empecé a escribir a la edad de 7 años. Y edito su primera novela a los 11 años. Hoy en Occidente no llegamos a entender. ¿Cómo que un militar escribe? Y sin embargo escribo. Porque la escritura es... Lo propio de la lengua. Y no es la risa. Y estoy muy contento de haber convencido, como sea, a millones de lectores. Mucha gente decía que no entendía el fundamentalismo. Tengo la suerte de tener una cultura doble. La cultura occidental y la cultura oriental. Así que puedo viajar de un lado entre los dos mundos sin problemas. Y el papel mismo del escritor es poder explicar el mundo. Es encontrar un sentido a lo absurdo. Y situar también los mecanismos de la barbarie. Empecé a escribir primero cuentos y luego novelas sobre Algeria. Pero entonces era oficial del ejército y era necesaria una autorización del ejército. Y él quería escribir sin permitirle al ejército que lo censurara. Y él se auto-censuró. Hasta 1988. Donde la armada, el ejército le impuso un comité de censura. Y entonces escogió la clandestinidad. Gracias al valor de su mujer. Es ella la que le dio el valor. Lo empujó a meterse en la clandestinidad. Ella me dio esta frase que yo he repetido en el mundo entero. Ella me dio esta frase que puedo decir al mundo entero. Esta frase sublime. Tú me has dado tu nombre para la vida. Yo te doy el mío para la posteridad. Me diste tu nombre para la vida. Yo te doy mi nombre para la posteridad. Y la profecía se cumplió. Nunca pensé que mis libros fueran a pasar de las fronteras de Algeria. Y gracias al coraje de esta mujer, gracias a su amor. Gracias al valor y al amor de esta mujer. Estoy traducido en 50 países. Y no me siento extranjero en ningún país. Porque todos los seres humanos se entienden. Nuestro problema es que hemos cedido. Hemos cedido nuestro libre albedrío. Escuchamos mucho en la prensa. Escuchamos la radio y la tele. Nos hemos vuelto unos perezosos. Y son los otros que nos explican palabras que ni siquiera entendemos. Y ahí es donde debe intervenir el escritor. Proponer a los lectores más información para que el propio lector se haga sus propias ideas. Paco decía hace un rato que él no tomaba partido. Es justamente para que el lector tome su propio partido. Él pone un máximo de ingredientes. Y él se vuelve responsable de lo que él entiende. Porque hoy somos irresponsables de lo que entendemos. Tomamos los rumores como verdad. Tomamos nuestras convicciones como si fueran verdad. Mientras que nuestras convicciones en realidad no se apoyan en nada. Porque se apoyan en las opiniones de los demás. Y muchas veces participamos en una superchería mundial. De las que nosotros somos las primeras víctimas. Y estamos felices de ser esas primeras víctimas. Y eso es triste y enervante. Y es gran tiempo para nosotros de aprender a entender por nosotros mismos. Porque es vital. Acerca del coronel Gaddafi, por ejemplo. ¿Qué se entiende del mundo occidental? Es un dictador. No podemos reducir a un hombre a una palabra. Porque es un dictador y un ser humano. Que a lo mejor algún día fue muy amable. ¿Pero cómo es posible que ese hombre se haya vuelto un monstruo? Y ahí es donde interviene el escritor. Va a las fuentes del malentendido. Y lleva al lector a lograr una comprensión. Razonable. En los años 1990. En los años 1990. La Algeria se hundía en el fundamentalismo. Y el mundo entero nos miraba como si fuera un accidente. La Algeria vivía una tragedia. Como la indiferencia general. Y a la época yo había escrito dos libros. Había como respuesta escribí dos libros. Que están traducidos al español. Son los años del Señor y a lo que sueñan los lobos. Y a lo que sueñan los lobos. Y en aquel entonces la gente estaba impresionada. Sorprendida. Sobre todo los periodistas occidentales. ¿Qué es esta historia? ¿Pero qué es esto? ¿De qué se trata esta historia? Porque para ellos, estas personas, el fundamentalismo era algo de locos. No, no fue. No. Voyú, voyú. Voyú. Bandidos. Sicarios. Ah, de voyú. Ok. Bandidos. Sicarios. Gracias. O bien, es un analfabet. Analfabetas. O un pobre. O pobres. Y en el libro, él decía que era un universitario. De una gran familia. De la bourgeoisie. De burgués. Tiene piercings en la oreja y culturales. Y en el occidente nos reíamos. ¿Y eso qué es? Porque tenemos tal pereza intelectual que no escuchamos y entendemos a los otros. ¿Y qué vimos el 11 de septiembre del 2001? De fundamentalistas universitarios. Que son de la bourgeoisie. Que estuvieron en las grandes escuelas. Y de un golpe, el occidente descubre el terrorismo. Y en los años 90, le decía a los periodistas occidentales. A esto hemos llegado. Y que el problema fundamentalista no es solo un problema que concierne a los países occidentales. Es una pandemia. Que va a tocar a toda la planeta. Que nos va a tocar a todos. Y no lo queríamos creer. ¿Qué es el rapport con nosotros? ¿Cómo se relaciona eso con nosotros? Porque el terrorismo es una cuestión de subhumanidad. Y vean lo que se pasa hoy en el mundo. ¿Y qué pasa hoy en el mundo? Es tan triste. Porque hoy hay que comprender que la humanidad no es más que un cuerpo. Cuando duelen los pies, duele el cerebro. Y es por eso que siempre llamo a la solidaridad del mundo entero. Hay que reaprender a tener empatía. A tener compasión. A tratar de comprender. Porque toda nuestra vida, durante toda nuestra vida, no paramos de destruir. Y ningún escritor puede situarse en la perfección. Ni en el saber, ni en la creatividad. Y trato justamente de escribir. Para contribuir en la comprensión del mundo. Y espero que en México tratemos de entender el mundo. Gracias. Ahora entienden ustedes claramente por qué lo quiero tanto, ¿no? Si la literatura es un fenómeno que opera sobre la educación sentimental. Si la sociología, el periodismo, la economía tratan de explicar los factores racionales. De las situaciones políticas, los comportamientos sociales. A veces, a veces, solo la literatura es capaz de llegar a las verdades profundas. En la medida en la que construye una visión múltiple del objetivo y de lo subjetivo. Que se mete en las cabezas de los personajes. Que trata de entender, de explicar. Y que no es moralmente aséptica. No es tomar distancia. La literatura no es la tomadora de distancia para ver desde lejos. Al revés. Es la tomadora de profundidad para ver desde cerca. Cuando un día oscuro, como los que vivimos con tanta frecuencia en México, amenaza con desquiciarnos, lean una novela. Y es un hombre. Gracias. Hay que decir también que soy un lector. Y todo lo que he aprendido ha sido gracias a los escritores. Cuando estaba en el ejército, un ejército que no quería a los escritores, estaba a menudo adentro, del desierto adentro, donde alrededor de mí no había nada. Solo silencio y la desnudez. Entonces abría un libro. Y convocaba al mundo. Y es maravilloso. El mejor amigo del hombre no es el caballo. Tampoco el perro. No es el fusil. El mejor amigo del hombre es el libro. Yo mismo escribo para entender. Y no solo escribo sobre fundamentalismo. También escribo sobre el amor. Sobre los clochards. Sobre los vagabundos. Sobre los psicopatas. Sobre los psicopatas. Y he viajado a través de mis obras. En Palestina. A Palestina. Con el atentado. En África. Con la ecuación de la vida. En Afganistán. A Afganistán. Con las golondrinas de Kabul. A Cuba. Con Dios no vive en La Habana. Y también escribí una novela sobre México. Una historia de amor. Y de narcotraficantes. Y eso se pasa a Juárez. Y eso. Y además sucede en Juárez. Y normalmente este libro debe salir esta año. Y debería haber salido este año el libro. Pero vu los eventos catastróficos que nos sacuden en el mundo. Prefiero salir y sacar un libro que hable de este mundo. Y el libro sobre México saldrá seguramente en 2019. Y espero que sean indulgentes conmigo. Porque de verdad los quiero. Porque hace 17 años encontré en la Condesa Domingo. Domingo. Y es su nombre. Y se llama Domingo. Un amigo. Y este Domingo trabajaba con un algeriano. Y había un restaurante en la Condesa. Y este amigo me contó una historia extraordinaria sobre este indígena. Que tuvo una aventura excepcional en Tijuana. Cuando regresé a Francia en el 2001. Enseguida empecé a escribir la historia de Domingo. Aunque no es verdaderamente su historia. Pero está muy inspirada en su experiencia. Y yo tenía realmente la sensación de vivir en Juárez. Y es bizarro. Y cada vez que me desplazo a un libro. Me desplazo intelectualmente y físicamente. Y es muy raro. Pero cada vez que escribo una historia. Yo me transporto al lugar de esa historia. Nunca he estado en Afganistán. Y sin embargo las golondrinas de Kabul tuvo un éxito extraordinario. Y los reporteros le decían. Pero sí, tú sí has estado en Afganistán. Nunca he estado en Israel ni en Palestina. Y escribí el atentado. Y cuando fue traducido en Israel. Los periodistas israelíes decían. Los periodistas israelíes decían. No es cierto. Tú no nos puedes decir que no has estado aquí. Especie de espía. Por eso hay que amar la novela. Porque hace de nosotros héroes. Creemos que leemos una historia. Pero en realidad nos vemos a nosotros mismos a través de esa historia. El libro es un espejo que nos regresa a la imagen de quienes somos nosotros mismos. Y si es incapaz de nos instruir. Persona no sabrá nos instruir. Y si es incapaz de instruirnos. Nadie será capaz de hacerlo. Así que encuentren su propia felicidad en una novela. Gracias. 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 Antes de cerrar y pasar a regalarles. Les vamos a regalar la primera novela policiaca de Yasmina. La brigada la editó gracias a que regaló sus derechos de autor para poder regalar la novela hoy. Ya en estos momentos están empezando a distribuirla. Bueno, aparte de esto, tenemos una oferta espectacular que ahora les vamos a comentar. Si en una de mis próximas novelas te saco de personaje, ¿tú me sacas de personaje en una de tus próximas novelas? Si en uno de tus próximas novelas te saco de personaje, ¿tú le promets de hacer personaje en un novela a ti? Absolutamente. Para mí Paco es un escritor excepcional. Desde que nos vimos por primera vez, fue un flechazo. Desgraciadamente ella se había casado con Paloma. Chiquito, un personaje chiquito, secundario. Un personaje secundario. No, no, y serás un héroe. Si serás un héroe. Ah, me va a obligar a escribir, a explicar qué demonios hace en medio de una novela al mía. Un excomandante del ejército argelino. No, bueno, ya lo lograremos. Tomando café en la condesa. Ok, va. Esto es la Feria Internacional del Libro de Talpan. Y es un lujo, casi vecino a la lujuria, tener uno de los grandes escritores del siglo XX aquí convocado para cerrar la parte literaria de esta feria. Dentro de un rato, León Chávez Teixeiro culminará la feria con un concierto, que le agradecemos enormemente que nos acompañe. Y tenemos varias noticias. La primera es que tenemos cuatro ejemplares de la trilogía de Argel. O sea, Morituri es la primera de tres novelas. Tenemos cuatro ejemplares de las tres novelas en un solo volumen, al precio de 90 pesos en esa mesa. Solo cuatro, sé que no se montonen. Ya, se acabaron los cuatro. Y ahora vamos, en cuanto repartan los libros, vamos a organizar la foto y luego vamos a traer la mesa aquí para las firmas. Bueno, la segunda es, le estamos pasando una tablita para que firmen de recibido el libro, porque nosotros, la brigada, él regaló sus derechos a autor. La brigada hizo el trabajo editorial, pero necesitamos justificar ante quién puso el dinero para la impresión y el papel que lo entregamos el libro. Entonces, por favor, firmenos la tablita de recibido que está circulando por ahí. Segundo, ¿quiénes tienen el libro ya? Morituri. Levanten el libro, por favor. ¿Quiénes les falta? Entonces, faltan de aquel lado, por favor, Morituris. A ver, hay que organizar. Paco, la foto. Ahí vamos, ahora vamos. Hace años, enfrentamos una campaña de debate muy violenta desde la brigada. Contestamos encuestas públicas y declaraciones gubernamentales que reiteraban una y otra vez. En México no se lee, en México se lee solo un libro al año. Estamos hasta la madre, nosotros que estábamos circulando libros con ferias de libro a precios bajísimos. Esta especie de reflexión del México no lector era insultante, porque es cierto que se lee menos de lo que se debiera, pero ¿en dónde no se lee menos de lo que se debiera? En lugar de dedicarse a llorar porque se lee menos, el Estado mexicano debió haber hecho lo que se hizo cuando el gobierno democrático de la Ciudad de México regaló en cuatro sábados 600 mil libros. Eso es lo que se hace y no andar diciendo en México no se lee. Y entonces decidimos empezar a tomar una foto al final de cada vez que regalamos un libro. Esa foto, hemos tenido algunas fotos gloriosas, hemos tenido un autor con mil libros suyos detrás y es un poco el regalo que le queremos hacer a Yasmena. Nos vamos a levantar. Nos vamos a hacer una foto en este fondo de brigada y luego se van a dar la vuelta. Ok, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Gracias.